Con esto, ya no queda ninguna duda de que primero quisiste en a tu Sara Matías, luego intentaste lo mismo con Salvador y ahora con Jonas Madrigal. Eso no es cierto. Sí, sí lo es. Y ahora más que nunca, me queda claro que solamente eres una casa fortunas. Y aquí está la prueba. Nada que me sirva. ¿Qué pasa? Jimena, creo que encontré algo que te pueda interesar, pero te lo quiero entregar personalmente. Enviar. Mi amor, quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea para estar contigo. No te quiero volver a soltar jamás. José María, yo... Por favor, no digas nada. Déjame terminar. Sé que no formalicé el divorcio con Begoña, pero lo voy a hacer porque lo que más quiero en este mundo es casarme contigo. Y nada me gustaría más que eso, José María. Pero yo tengo otros planes. ¿Qué sorpresa? No pensé que me fueras a recibir. Déjate de tonterías y dime qué quieres. Que no tengo tu tiempo. Ay, qué genio. Romina, saca tu veneno de una vez y lárgate, que tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Mira, lo que tengo aquí. ¿Qué es eso? No lo sabes. Es la propuesta de matrimonio que te escribió Matías. ¿Qué? Con esto ya no queda ninguna duda de que primero quisiste en a tu Sara Matías, luego intentaste lo mismo con Salvador y ahora con Jonas Madrigal. Eso no es cierto. Sí, sí lo es. Y ahora más que nunca, me queda claro que solamente eres una casa fortunas. Y aquí está la prueba. Mi adorada Jimena, por ti daría la vida. Quiero llevarte al altar y hacerte esta promesa poniendo a Dios como testigo. Voy a hacer realidad tus sueños y juntos vamos a llevar a la mezcalera Figueroa hasta la cima. Y tú, como mi mujer, te vas a convertir en la dueña de mi corazón y de todo lo mío. ¿Y según tú, esto prueba que soy una casa fortunas? Obviamente. Esto lo único que prueba es que Matías estaba enamorado de mí. Y qué extraño que nunca lo hayas mencionado, ¿no? No tenía por qué hacerlo. Salvador lo sabe perfectamente y también sabe que yo no le correspondía a su hermano. Pero aún así, Matías te escribió esta carta y ofreció darte todo, absolutamente todo. Matías nunca me dio esta carta. ¿De dónde la sacaste? Ay, Jimena, eso es lo de menos. Y aunque me lo hubiera dado, Romina, mi respuesta hubiera sido exactamente la misma que le di el día que me dijo que estaba enamorado de mí. Que yo lo quería como un hermano nada más. ¿Y tú crees que alguien te va a creer eso? ¿Y tú crees que a mí me importa lo que la gente piense? No, bueno, eso ya nos lo dejaste bien claro a todos y a ti lo que te importa es ir por el mejor postor. No digas estupideces. Es que qué extraño que primero Matías se haya enamorado de ti y después de su muerte a Salvador, su hermano, le haya pasado exactamente lo mismo. Y después de que viste que no se te hizo con Salvador, ¿ahora vas por Jonás Madrigal? Es que de verdad, Jimena, eres una trepadora, una descarada y una gu... ¡Lárgate! Me vuélveme la carta. No. Es mía, ¿no? Me la escribió a mí. Que me la devuelvas. ¿Para qué? ¿Para que vayas a envenenar a todo el mundo con tus mentiras? ¡Claro que no! Nadie sabe que esta carta existe más que tú y yo. Así que es tu palabra contra la mía. Lárgate. No me digas que piensas regresar con Raimundo. No, 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 no es eso. Pero entonces es por lo que dije acerca de Eduardo. Sobre eso nada más quiero decirte... Mira, tampoco se trata de eso. No te voy a negar que me preocupa mucho. Bueno, pero entonces después de media vida estar separados por fin tenemos la posibilidad de estar juntos y esta vez te prometo vamos a hacer las cosas bien. En el poco tiempo que estuve consciente en ese lugar horrible pude pensar en lo que necesitaba hacer con mi vida. Hice planes. ¿Qué planes? ¿Qué planes? Antes de volver a encontrar el amor en otro hombre tengo que encontrar el amor en mí misma. Te amo, José María. Pero me odio a mí misma. Bueno, no te entiendo. Llevo años destruida aguantando los malos tratos de un hombre que me castigaba, que se la pasaba humillándome, que me hizo creer que yo no valía nada. Pero de pronto, de pronto recordé que yo también tengo sueños. Bueno, y yo te voy a ayudar a levantarte. Voy a hacer todo lo contrario a lo que hizo Raimundo. Te voy a cuidar, te voy a amar, te voy a atender. Me voy a hacer cargo de ti y ver que nada te falte. Te prometo. Es que justo eso es parte del problema. Porque yo no quiero depender de un hombre, yo quiero depender de mí misma. Quiero redescubrirme. estar conmigo misma. Pero entonces, ¿dónde quedamos nosotros? Si ese amor sobrevivió más de 20 años, va a seguir vivo. Es que, es que yo no puedo. No, no, no quiero volver a estar sin ti, no puedo. Y yo tampoco quiero estar sola. pero tengo que enfrentarme a todos esos fantasmas que viven dentro de mí. Entiéndeme. Me aterra. Pero eso es lo que tengo que hacer. Por eso traté de fugarme de mi propia casa. Quería regresar a la Ciudad de México y retomar mi vida. Raimundo se enteró y por eso me recluyó en ese lugar. Él no quiere que yo sea libre. Tú, José María, tú, ¿quieres que yo sea libre? ¿Cuándo te vas? Más tarde, en el autobús que va a la Ciudad de México. Pues. Ich. Yo. 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 Gracias por ver el video.